Todas ellas, ay, 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 se inclinan bellas, porque tiene la reina el cienito lindo de todas ellas. ¡Ay, por qué estás triste! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me dijiste? Me he recuidado, ay, por qué estás triste. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me dijiste? Me he recuidado, ay, se inclinan bellas, porque tiene la reina el cienito lindo de todas ellas. ¿Qué me dijiste? Me he recuidado, ay, se inclinan bellas, porque tiene la reina el cienito lindo de todas ellas. El evento de Vive Milpalta Vamos a iniciar a las 3 de la tarde y concluimos a las 8 de la noche En noviembre Como parte de la celebración del evento de Vive Milpalta Y esto es en noviembre Es en noviembre, el 12 de noviembre en el poblado de San Pedro de Apoco ¿Y usted a qué ballet pertenece? Bueno, yo soy el director coreográfico del ballet folclórico All in Cuauhto De aquí del Museo Regional de Milpalta ¿Y su danza sobre todo que presenta es Huapango? En el evento de Vive Milpalta, en el encuentro de grupos, vamos a presentar al Estado de Chiapas Sí, ese es el programa que vamos a presentar Y obviamente el ballet tiene ya presentaciones en diferentes sedes de la delegación y otras alcaldías Que son como parte de las invitaciones que nos hacen las mayordomías de los poblados en sus festividades O de los festivales culturales que se hacen Y donde el ballet ya participa Pues presentando cuadros de lo que es el género del folclore de México Tenemos cuadros de la Huasteca de Hidalgo Tenemos cuadros de Campeche Tenemos Chiapas, tenemos Veracruz Tamaulipas, Huasteca de Veracruz Más los nuevos bailes que vamos preparando Y que podemos preparar Porque nos dan un apoyo económico Y eso lo invertimos para ir actualizando nuestros vestuarios y nuestros repertorios Ya es un ballet que tiene aproximadamente formado como 5 años Y gracias a ello, pues obviamente ya tenemos chicas Que están participando en las presentaciones del ballet folclórico Una de las tareas importantes que tenemos nosotros como directores de los grupos folclóricos Pues es preservar la cultura en las nuevas generaciones Para que los chicos también tengan interés en seguir manteniendo este folclor que tenemos Y que afortunadamente nuestro país es muy variado, muy bonito Es uno de los países que tiene un género folclórico extenso Lo apreciamos, lamentablemente ¿Le ha sido difícil como atraer a los jóvenes? Es complicado porque lamentablemente los tiempos de los chicos Pues los destina más para el esparcimiento Que para participar en este tipo de grupos de cultura Pero pues es como le decía, una de nuestras tareas Promover y preservar este género dancístico Que aparte en este caso a mí es mi pasión Y es que bonito es bailar El sol del pilingolito que no puede sabatear Viernes, sábado y domingo ¡Ay, qué bonito es bailar! El sol del pilingolito que no puede sabatear Viernes, sábado y domingo ¡Ay, qué bonitas, qué bonitas! ¡Réplica, qué bonitas! ¡Qué bonitas, qué bonitas! Todas las que están bailando ¡Ay, qué bonitas, qué bonitas! ¡Ay, talón, talón, talón! ¡Qué bonitas, qué bonitas! ¡Ay, qué bonitas! El sol del ritmo lindo Viene un ritmo singular y hay que ponerse más chaco pa' ponerlos a patear esos del tilingo lingo tienen el más singular hay que ponerse más chaco pa' ponerlos a patear ¡Ay, repica, pico, pica! ¡Repica y repica, tía! ¡Revonitos, pelotitos! ¡Pero tú haces la mamá! ¡Ay, tíl, 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 tíl! ¡Ay, donón, donón, donón! ¡Pelotitas, temonitas! ¡Pelotitas, temonitas! ¡Pelotitas, temonitas! ¡Pelotitas, temonitas! ¡Pelotitas, temonitas! Es donde el tilingo lingo tiene un regón muy sincero que se bailará al Ceri Lino cerquita de algo a los CERROS Es donde el tilingo lingo tiene un regón muy sincero que se bailará al CERROLLOS cerquita de algo a los CERROS que me toquen el reossex que me toquen la barana ¡Qué bonita, ¡y qué bonita! ¡Qué bonita es su aluera comadá! ¡Ay, tíl, tíl.